Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Gobernador Regional de Ucayali, señor Ministro del Interior y señoras y señoras Ministras de Estado, señor Defensor del Pueblo, señores Congresistas de la República, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, señor Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, señores Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, distinguidas, distinguidos, altos funcionarios y autoridades, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy nos convoca la tercera y cuarta reunión del CONACEC y qué bueno que sea en Pucallpa, nos ha recibido una agradable lluvia refrescante y gracias, señor Gobernador, estamos acá en su tierra que es una parte muy importante de nuestra querida patria, el Perú. Vivir en un país seguro donde nuestras familias puedan caminar sin temores ni preocupaciones es un derecho de todas las ciudadanas, de todos los ciudadanos y es el motivo por el que mi gobierno está trabajando sin descanso. Seguramente la tarea no es fácil, pero estamos apostando por conseguir ese derecho para todas y para todos. Por ello, desde el primer día hemos asumido la tarea de defender el orden público y fortalecer la seguridad de nuestra población, porque sólo así lograremos impulsar el crecimiento económico y sacar adelante a nuestro país en los temas tan importantes, por ejemplo, que acaba de mencionar el gobernador, una de las tantas tareas y tantos puntos de movimiento económico en el cual tenemos que enfrascarnos. La experiencia que hemos vivido en los últimos años nos ha demostrado que sólo podremos avanzar en esta lucha con la más amplia unidad, de manera concertada y con acciones multisectoriales que sean sostenibles en el tiempo. Pero, sobre todo, tenemos que hacerlo de manera descentralizada, estableciendo canales de comunicación directa con los legítimos representantes de cada región, como la que sostenemos hoy aquí en Ucayali, a fin de abordar las necesidades locales y las prioridades que establecen ustedes mismos, ya que conocen mejor su realidad. El espacio para adoptar las decisiones que requiere el país es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, denominada CONACEC, máximo organismo del Estado encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, premier, gobernadores y representantes del Consejo Nacional de Seguridad, creo que tenemos que mirar un poco más ejecutiva este Consejo Nacional de Seguridad para el próximo año, a efectos de que pueda ser más efectiva y que se puedan ejecutar de manera descentralizada a nivel nacional la tarea de la seguridad ciudadana, donde confluyan los actores diversos de manera articulada. Así, las sesiones sostenidas este año en marzo en Lima y en octubre en Trujillo, nos han permitido dar pasos importantes en la lucha contra el crimen, pero tenemos que afianzar, aterrizar en territorio, en terreno, para que éstas puedan tener buenos resultados. Es importante estas reuniones, sí, los acuerdos que aquí se alcanzan, sí, pero creo que tiene que haber un equipo, que los acuerdos que aquí se pacten puedan ser ejecutados en territorio. Y aquí es muy importante el trabajo articulado de esta comisión premier que vamos a lograrlo aquí en Pucalpa a efectos de que en el 2024 tengamos mejores resultados para que esta seguridad nacional reclamada, pedida y que es un derecho de los ciudadanos a vivir en paz, sin temores, salir a las calles a trabajar, a estudiar o al mercado, de manera tranquila y seguros de que nada nos va a pasar en nuestra cuadra, al lugar donde vamos, en fin. Creo que es obligación de mirar. Ya este año hemos tenido estas sesiones del Consejo Nacional de Seguridad, pero para el 2024 tenemos que darle un viraje, y aquí es importante el trabajo engranado entre la policía, la sociedad civil, las autoridades locales, los gobernadores, y en cada región lograr que haya una comisión específica encargada de articular esa tarea tan importante de la seguridad ciudadana. No digo más, acá vamos a debatir, y doy por inaugurada esta tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, terminando esta estaremos dando inicio a la inauguración de la última y cuarta sesión nacional de la seguridad ciudadana. Gracias por estar acá, a las instituciones, al Ministerio Público, Poder Judicial, todo lo que estamos acá, creo que debemos de concentrarnos para en el 2024, los resultados, ojalá como estas fechas, hayamos tenido una disminución muy importante en porcentaje de la inseguridad ciudadana. Tarea de todos, sí, obligación de todos, sí, trabajo de todos, sí, así es que no nos queda otra cosa que a trabajar y ponerle punche contra la inseguridad ciudadana. Declaro inaugurada y muchas gracias.